Hija, que nos queremos mucho, mira, en ese momento me fui a vivir, renuncié de Telemundo y me fui a vivir con él a Guadalajara. Me fui a Guadalajara y empiezo mis tratamientos de, para hacer la fertilización in vitro. Y los tratamientos los estábamos haciendo a la par de sus giras, yo no me quería separar de él, yo no quería estar sola en ningún momento, o sea, quería estar con él. Entonces imagínate, eran las inyecciones que nos unió, nos unió este sueño de ser padres. Oye, qué fuerte esa aclaración. Lo que nos unió fue una gran amistad, que nos reíamos tanto, nos divertíamos tanto, queríamos ser padres, queríamos tener una familia, era muy... En los últimos momentos, Mónica Noguera acepta que está embarazada de Eric Rubín y que próximamente se van a casar, lo amo de verdad. En una entrevista que le realizó el periodista Gustavo Adolfo Infante, Mónica Noguera por fin confesó que se siente enamorada de Eric Rubín y que ya llevan varios, varios meses juntos, nos amamos. Mónica argumentó que se enamoró de Eric Rubín y que quería ir a sus giras de Timbiriche. Desde ahí, ellos ya mantenían una relación y un todito romance. Sí, Andrea Legarreta tenía razón. Como comentaron varios medios de comunicación, Coque Muñiz fue quien alertó la verdad y dijo que Mónica ya estaba enamorada de Eric. Y no solo eso, sino que ya se van a casar. Con lágrimas en los ojos, Andrea Legarreta tuvo que decirle a los medios que Eric Rubín ya se fue de la casa. Sí, ya se fue de la casa, recogió sus cosas. Ya no quiero saber nada de él, comentó Andrea Legarreta. Supe que sí me engañaba, pero jamás me imaginé que fuera Mónica Noguera. No hay vuelta atrás, no lo perdonaré. Fueron las palabras de Andrea Legarreta, quien aquí tenemos todavía más información al respecto. Mónica Noguera confesó que se encuentra embarazada y que quiere tener al lado a Eric Rubín, el padre de su hijo. Lo amo. Tengo un gran cariño por él, siempre nos amaremos por siempre. En verdad, es una persona que admiro mucho y quiero de verdad. Por favor, te invito a que te suscribas ahora o nunca, porque en nuestro próximo video te mostraremos las pruebas que confirman exactamente lo que es el noviazgo de Mónica Noguera y Eric Rubín y también su próximo casamiento. Ahora escucha lo que dice Andrea Legarreta sobre lo sucedido. Estos son un par de asquerosos, mentirosos, y qué bueno que hay demandas y qué bueno que sí proceden, porque alguien tiene que detenerlos. Entonces, lo estoy haciendo. Yo confirmo, confirmo completamente que mi amante es Mónica Noguera. Yo les estoy diciendo lo siguiente, tengo un romance con Mónica Noguera, lo confieso, nos vamos a casar en un mes. Eso es lo que les tengo que decir ya. Andrea, te va a tomar otro. Pues es que empezamos a salir, yo veo que él tiene un interés en mí y empezamos a salir. Fuimos novios como, ok, años. Te emocionó así contigo. Sí, claro, claro que me emocionó. Vamos a reírnos de Andrea Legarreta, porque ese día que nosotros sacamos Elisa, lo de Mónica Noguera, ese día se iba a ir de la casa Eric Rubín y Andrea estaba furiosa. Entonces, ahora te vamos a contestar, Andreita. Vamos. Ay, comadres, qué bonita es la venganza cuando Dios te la concede, comadres. Música de tiburón y ya entregamos los tambores, ¿no? No, sí, ya los entregamos, pero no importa, la gente se lo recuerda. Ah, no, mira, ahí están esas maracas, tráelas porque vale la pena. Comadres, el día de hoy es un día histórico para nosotros aquí en Chisme No Like, que hasta con maracas lo vamos a anunciar, mi querido güero. Me las voy a traer, si estas son las tuyas, ahí me disculparán, comadritas, porque tú una y yo otra, mi amor. Vamos. Lo amerita lo que vamos a decir. Fíjense ustedes, comadres, que cuando lo dijimos, ya, fíjense, hasta tengo apuntado, yo apuntamos aquí las cosas. Fue el 6 de septiembre del 2023, o sea, hace un año, un mes y diez días. ¿Cómo nos desmintieron? No solamente nos desmintieron y todos los programas que nos odian porque nos tienen envidia, ja, 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 se burlaban. Cuando tuvo a bien la señora salir en su programa. Hambre Alegarreta. Y después.